Es una voz, ¿ok? ¿Dónde estás? No es de que tú digas A la verga va a ser la de Thanos Pero aquí es una voz A la verga va a ser la de Thanos Jato puto Niang, ¿tú vas a hacer esto si quieres? WTF? Que cringe Ya te sonido Vengo